Con las noticias, atención a lo siguiente, la Comisión Antidrogas del Salvador emitió una alerta, alerta, ante la presencia de fentanilo en el país. Se trata de un narcótico, el cual ya fue incautado. El sistema de alerta temprana de la Comisión Nacional Antidrogas emitió una alerta por el fentanilo, sustancia que ya se encuentra ingresando de contrabando a El Salvador y de la cual ya se han incautado considerables ampolletas. Este producto es utilizado de manera legal en el sistema de salud como un potente analgésico para tratar el dolor intenso y las etapas avanzadas de cáncer. La versión ilícita de este opioide resulta ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más intensa que la morfina, y es la causante de la muerte de más de 200 personas al día en los Estados Unidos. Los países donde principalmente se produce y distribuye esta droga son México, China y algunos estados de los Estados Unidos. El fentanilo puede encontrarse en presentaciones de pastillas, polvo, pequeñas golosinas y en versiones líquidas como goteros para ojos y vaporizadores nasales. Lo que se ha convertido en una epidemia de drogas en América del Norte le ha valido críticas a México sobre su papel para prevenir que este narcótico continúe distribuyéndose. Para ser honesto, el desafío que tenemos con México es su falta de voluntad para poner sus recursos, recursos suficientes en la lucha, y los estamos presionando para que lo hagan. Las formas para identificar que una persona consumió fentanilo y está siendo víctima de una sobredosis son pupilas pequeñas o contraídas, quedarse dormido o perder el conocimiento, respiración lenta, débil o sin respiración, sonidos de atragantamiento, cuerpo flácido, piel fría o húmeda y manchas en la piel, principalmente en los labios y uñas. En caso de exposición a esta droga, se recomienda dar aviso a las autoridades, administrar naloxona, detener a la mano, mantener a la persona despierta y respirando, colocar a la persona de costado para evitar que se asfixie y esperar con el afectado hasta que lleguen los equipos de emergencias. Fernando Morales, Noticiero Hechos.